Manuela Cañadas, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Encantada de estar aquí, os estaba escuchando. Oye, pues no sabes las ganas que tenía yo de saludarte, de darte la bienvenida por primera vez. Espero que haya muchas más. En la mesa de los intocables, en Distrito Televisión, que te veo exactamente igual, como tantas y tantas tardes que consumimos en La Retaguardia, en Periodista Digital. Oye, Manuela, ¿qué pasa con este Colegio de la Salle? Cuenta, por si algún espectador ha vivido los últimos días en otro planeta, cuéntanos exactamente cómo empieza todo este lamentable episodio y cómo estamos. ¿Qué pasa en este país? Esto es lo que hay que preguntarse. ¿Qué pasa en este país de acomplejados y enemigos de España que lo único que quieren es destrozar, como bien estabais diciendo, la lengua española, la bandera y todo símbolo que sea de nuestro país? Sí, cuando en cualquier país del mundo se exhiben las banderas con orgullo en todos los colegios, en todas las instituciones. Entonces, lo que pasa en el Colegio de la Salle es que nos hemos topado pues con la remesa de nazis con zeta o analistas que han estudiado en la Cataluña de Puyol y sus secuaces, que ahora son aquí profesores y que se dedican a adoctrinar a nuestros hijos, a nuestros nietos y que todo lo que ellos hacen se puede permitir, aunque sea estar fuera de la ley, pero lo que los demás queremos hacer, si los españoles, está prohibido. Entonces, unos menores, recordemos, porque mira, lo que hay que pensar es quién está al lado de la profesora independentista, los enemigos de España, toma ya, o ya está, la razón lo tienen los niños, si es que no hay más que ver quién está al lado de uno y al lado de los otros. Si quieres, para los que no tienen ni idea de lo que ha pasado aquí en la Salle, en este colegio, que es un colegio concertado, lo que pasa que, bueno, ya el independentismo se ha metido en toda la enseñanza, no solamente pública, sino también concertada, parece ser. Mira, además he estado escuchando hoy a Jorge Campos en el Parlamento Balear, que ha sido brillante, o sea, la intervención que ha tenido contra Francina Armengón ha sido brutal, la tenéis que escuchar si tenéis ocasión. El 21 de noviembre unos alumnos piden autorización, pues para poder poner la bandera en apoyo a las elecciones españolas, lo más normal en estos jóvenes seguidores de público. les autorizo. El día 23 resulta que hay unos profesores, ¡ay, mira, que esto de la bandera les está ofendiendo! Muy ofendiditos ellos. Y entonces piden que esto no puede ser, poner una bandera. Bueno, empieza el acoso y derribo contra estos menores que quieren apoyar a su país en la selección de público. El 25 de noviembre tienen clase con esta profesora independencista que se niega a dar clases y no quitan la bandera. Como no la quitan y se niegan a quitarla porque dicen que tienen autorización y que es la selección española y que estamos en mundiales y que están orgullosísimos de ser españoles, pues los expulsa a todos. ¿Qué te parece? Bueno, la cuestión es que después de 40 años de adoctrinamiento y de crear profesores nacionalistas independentistas, nos encontramos con esto. Que al final uno, la libertad de expresión solamente se permite de un banco. Y está la doble vara de pedir y el doble rato. Nos hemos tragado toda la basura amarilla, a vida y por haber, la bandera estelada en todos los colegios públicos de aquí de Baleares. Que no es nuestra bandera, que no es la bandera de Baleares, la estelada, la sellera no es nuestra, es de Cataluña. Y nos la hemos tragado con patatas. Y aquí nadie la ha retirado siendo ilegal, porque era ilegal con esta bandera. Toda la basura amarilla de lacitos, de chorraditas, de crucecitas, del bantoni, del pus del mon, del cubado, toda esta porquería, nos la hemos tragado con patatas. Pero resulta que por ley se puede poner y se debe poner la bandera en todos los colegios y en todas las instituciones y no hay bandera en ningún sitio. O sea, lo nunca ha visto en este país. Y no solamente esto, sino que todo el gobierno y todos los chiringuitos subvencionados, como la obra cultural Balear, que de Balear tiene nada, porque es la obra cultural catalana, y persubvencionada con miles y miles de millones de euros a lo largo de toda la historia que llevan desde que se crearon. Son los que están defendiendo a esta profesora que dice que ha sufrido amenazas. Que yo digo, no lo dudo, porque yo esto sí que lo desconozco. Pero lo pongo en duda. Os voy a decir por qué. Porque recordemos que el nacionalismo concreta, si no van de víctimas, parece que no les funcionan. Hombre, claro, se les acaba el lío, el rollo. Son los que se crean las amenazas y acordaros que esto, el nacionalismo y el comunismo van de la mano. Me envío una bala en un sobre, me hago ver que me amenazan, me hago tal, yo lo pongo absolutamente en duda. Si es una amenaza que viene por parte de algún grupo, mal hecho está. Pero seguramente no te creas nada que viene de parte de ellos para crear el victimismo y el fascismo que viene aquí a enfrentar. No, mire, señores, ustedes han enfrentado a toda la población en el País Vasco, en Cataluña, en Valencia y en Baleares con el tema de la lengua. Manuela, te está escuchando con auténtica afectación tu vicesecretaria de institucional, que es Ana Velasco, que la tengo aquí a la derecha. Ay, Ana. Hola, Manuela, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues encantada. No te veo porque estoy aquí, yo solamente me veo a ti. Yo a ti te veo. Pero bueno, os he escuchado antes y sí, sí, pues me alegra conocerla, que de hecho la voy a conocer seguramente porque físicamente no le pongo cara. Pero sí, o sea, es que en Vox somos todos igual. O sea, somos gente que no tenemos perros en la lengua y que no nos da complejo ninguno de estar diciendo lo que pensamos porque es la realidad. Manuela. La realidad que se ha ocultado durante muchísimos años. Sí, claro. Porque entre los partidos independentistas y los partidos, como decía el otro día Sánchez del Real, los tibios, estamos hasta aquí. Manuela, te quiero hacer una pregunta Ana Velasco. A ver, yo creo que Baleares antes no era una comunidad separatista, no lo era. O sea, ha ido poco a poco, poco a poco, hasta que ya en este momento se ha convertido en un problema real. Entonces, te quería preguntar, ¿de dónde sacan la financiación y qué grupos son los que promueven ese independentismo que se va filtrando por toda la sociedad civil, por los centros educativos y por todas partes? O sea, esto se está promoviendo desde Cataluña, yo creo, ¿no? O sea, lo mismo que en Valencia, el pancatalanismo. ¿Y qué organizaciones son las que están haciendo, las que están creando esos cimientos y esas bases del separatismo balear? Bueno, no es que esto empiece, es que aquí llevamos con esta muerte anunciada en contra de todo lo que es el español ya hace 30 años. Esto empieza en Cataluña, la financiación viene desde Cataluña, desde todos los partidos separatistas de Cataluña. Pero luego, estos partidos, porque esto es enviar a un ejército, como decía yo, han creado un ejército de profesores, han creado un sindicato de profesores que es el STAY, han creado asociaciones y chiringuitos que viven súper financiados por el gobierno balear. Pero es curioso, porque ahora tienen financiación millonaria desde los ocho años que llevamos aguantando aquí a Armecol y a este gobierno de extrema izquierda, del PSOE, comunistas y los nacionalistas, que son MES, pero bueno, es por si fuera la CUP. Pero todo esto, acordaros de la gran manifestación que hubo, que tuvieron dinero para publicitarla a nivel mundial de las camisetas verdes, a las que fueron engañadas miles y miles de padres, que tú veías con un dron la foto y eran todas las calles de Palma llenas de camisetas verdes, que los padres se creían que iban a luchar por la educación, engañados absolutamente, que hicieron aviones petados desde partes de Cataluña con todos los independentistas pagados. La caja de resistencia del nacionalismo catalán. O sea, todo esto se ha fomentado y aquí lleva muchísimos años. Lo peor de todo es que antes de estar súper financiado por este gobierno, también lo financió el PP. O sea, aquí el mayor culpable de que este nacionalismo haya entrado con el Partido Popular, porque con Cañellas se metió en el estatut balear la lengua catalana. Cuando es curioso, porque el mallorquín, ya que yo soy catalana, es más antiguo que el catalán. O sea, tiene una gramática anterior, recordad que el catalán antes se llamaba yemosí, que es una mezcla de la lengua balear, catalana, perdón, valenciana y el castellano. De hecho, para un catalán como yo, cuando vienes aquí a Mallorca no entiendes nada. Cuando viene aquí a Mallorca, dice esta gente que idioma habla, no se entendía nada. Y sin embargo, el mallorquín sí entiende otras lenguas que son el catalán y el valenciano. Las dos mujeres a las que yo conozco que mejor hablan catalán es que Manuel es de Barcelona, aunque lleva media vida y parte de la otra media baleares. Y se niega a hablar en catalán. Yo soy española y hablo español. Sí, sí, no, no, pero hablas un catalán de puñetera madre, que solamente comparable al de Pilar Castellanos. No he oído escuchar un catalán más perfecto que el vuestro. Manuela, te tengo que despedir, que me quedan poquitos minutos. Tú sabes que yo y los que estamos aquí nos tiraríamos horas hablándote y escuchándote. ¿Me prometes que vas a volver la semana que viene? Hombre, aquí vamos, como un clavo estoy esperando. Manuela Cañadas, te envío un abrazo. Cuídate mucho. Gracias, un abrazo a todos.